Música Nuestro país atraviesa un momento complejo, con desafíos que nos afectan a todos. Estamos llamadas a reencontrarnos y construir un futuro distinto. Los estudiantes de la Ibero hemos platicado sobre nuestras preocupaciones e identificado puntos en común. Como seguridad, economía, educación, salud y corrupción. Este 2024 tenemos una oportunidad única para empezar el camino hacia un México más justo. Creemos que este cambio comienza con una conversación plural. Por eso, hoy te invitamos a ti, Claudia, Jorge, Xochitl. Y a ti, Clara, Salomón, Santiago. Queremos recibirte en la Ibero Ciudad de México para platicar de los temas que nos atraviesan. Queremos conocer tus ideas y proyectos. También queremos conocerte a ti. Te ofrecemos un espacio donde te escucharemos y nos escucharás. Donde dialogaremos de forma abierta y constructiva. Estamos listos para recibirte a partir del 18 de marzo. En nuestras manos está la responsabilidad de un México mejor. La Ibero te espera. ¡V wiseistos paraOWS! ¡Gracias! Gracias por ver el video.